Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos trabajando de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, bueno, seguimos probando al Majin Vegeta Y hoy vengo a traeros un equipito más temático que el de los otros días, ¿no? Los dos primeros vídeos siempre son obligatorios, que es el showcase normal del personaje Y luego dándole unos belleza en K y Artes por ver cómo puede llegar a rendir Así que hoy toca, pues, showcase temático Y es básicamente, amigos, utilizar a los tres Majin Vegetas Que hay actualmente en Dragon Ball Legends A ver, obviamente el Majin Vegetta bueno es el Ultra nuevo que acaba de llegar Pero los otros dos amigos, pues bueno, son personajes que están ya un poquito obsoletos Por decirlo de una forma, ¿no? No sé si hoy seré capaz de ganar algún combate Porque no sé cómo rendirá el azul El azul de azul tiene que pegar muy bien Pero ya está Y el otro, pues, intentar explosionarlo para hacer el daño multihit Y dejarle todo a favor al Ultra para que pueda acabar con ello Yo intentaré jugar con los tres Pero obviamente voy a centrarme más a jugar con el Ultra Porque es el que me va a dar las victorias Los otros pueden llegar a hacer algo, sí Pero tampoco confiemos mucho Pero bueno, de todas formas, el transformable igual puede que nos sorprenda con algún que otro movimiento Bueno, como estáis viendo, le meteremos un bello Zenkai a cada uno Para que no se sientan desplazados Aunque realmente los Zenkais tendrán dos Porque serán a sí mismo uno Y no tiene mucho más, tíos Vamos para allá Vamos a ver cómo rinden, pues actualmente los tres Majin Vegetta juntos Y ver si somos capaces, pues, de ganar algún combate Vale, pues empezamos contra... Equipo de fusiones Bueno, Goethe Super Saiyan 4, Goethe Blue Sí que pueden ser rivales a batir, la verdad Tendremos, ¿vale? Sería muy importante El poder dedicarle todas las verdes posibles Al Majin Vegetta Que por eso no he empezado con él Porque me imaginaba que iba a empezar con el Goethe Blue Entonces digo, voy a empezar mejor con el Ultra ¿Vale? Maldokabaki, por cierto, para él Y ya cuando pueda ya meteré al... A los otros Espérate, voy a aprovechar a hacer el combo a full automático Full, full, full automático ¿Vale? Y romperemos todas las cartas Y nada, voy a intentar ver si puedo llegar a grindar alguna que otra cartita No, y ahí lo ha hecho muy bien el rival, tío ¿Por qué no puedo cambiar de personajes? Vale, menos aguanto A ver si me cambio al otro Estoy a favor de tipo, ¿eh? Puedo estar a favor de tipo contra... Contra muchos de sus personajes Bueno, contra todos los personajes Realmente Madre mía Vaya combo de cartas, por favor ¿Ya? Vamos, por favor Va a cargar el Gauch Es que carga el Gauch No me lo puedo creer Se viene la Ultimate, ¿eh? Es que esto es increíble, tío ¿Cómo puedo hacer un combo tan largo de cartas? Es que barbaridad Tengo que meter a este, ¿eh? No me queda otra Y intentar forzar a ver si puedo llegar a enchufar todas las cartas verdes posibles Y ya está, tíos Es que no me queda otra No puedo Es que el no tener covers es una liada, ¿eh? Nada Es que creo que me renta más perder al LF que a otro De verdad os lo digo Esto se va a complicar una barbaridad, tíos Que no me lanza el Rising y ya está Es lo único que voy a pedir No me lo puedo creer Es lo que hay, tíos Es lo que hay Es posible que me pueda llegar a ganar casi que cualquiera Vale, no me mata Pero, pues, que Es que no puedo defender, tíos Cuando me viene un personaje Como el Bellito Blue O como el Goleta Super Saiyan 4 Que tienen tanto combo de cartas Es que da igual como juegues Es que no puedo hacer otra cosa, chavales Es que no se puede hacer nada más No, no Os lo digo en serio Es que no se puede hacer nada más, tíos No puedo hacer nada más Es así Ahora tengo que intentar Forzar el Rising Y ver hasta dónde puedo llegar Porque es que me acabo de quedar sin cartas, tíos No sé qué hacer Vale, me rompen la verde Para que aún yo tenga menos posibilidades De poder hacer cosas aquí No me lo puedo creer Vale, sí Vamos con la última y de una Y nos queda solo el Bellito Blue Muy cerca el... Vale Por favor Que me den ese Rising Rush La última Dragon Ball Por favor Ahí está Bueno, pues nada, amigos Echa las suertes Vamos a ver qué pasa Esto va a ser muy complicado hoy, eh Yo... Mira que sabía que esto iba a ser complicado, eh El showcase de hoy Pero no sabía que iba a ser tan complicado No sabía que iba a ser tan complicado El solo llevar un cover Como es el del Vegeta Va a ser complicado Que al final el combate lo hemos ganado, eh Al final el showcase, ¿no? Ha sido la primera partida bien Porque hemos ganado el primer combate Que eso es importantísimo Empezar con el mejor pie posible Y es básicamente, pues, el Vegeta Ultra Haciendo la remontada Que es lo que os he comentado al principio Vegeta Ultra va a ser el que nos va a carregar Va a ser el que nos va a dar las partidas Pero si quiero que la partida rienda bien Y los tres personajes puedan dejar su granito de arena Tengo que lanzar tres cartas verdes Con el Majin Vegeta Zenkai 7 Para que la explosión sea rápida Y no pase como ahora Ahora, ¿por qué no me ha hecho la explosión El Majin Vegeta Zenkai? Porque tengo que lanzar tres verdes Para cortar todo el tiempo posible Que sea prácticamente instantánea la explosión Solo puedo lanzar una Porque no me han dejado, chavales El Vegito ha hecho demasiado combo de cartas Tengo que intentar transformar al LF ¿Por qué? Porque si transformo al LF Recupera como un millón doscientos Un millón trescientos Si no recuerdo mal de vida Entonces puede llegar a ayudarme mucho Con las cartas azules Y con las cartas verdes de área ¿Sabéis? Pero claro, para eso El rival me tiene que dejar jugar Y claro, a la mínima que un rival Me haga como Lo que acaba de pasar ahora A sufrir y a rezar Por si podemos sacar esto adelante Pero bueno, vamos a por la siguiente Que jolín, hemos empezado de la mejor forma posible La verdad, vamos a por la siguiente Pues Majin Buu Saga Será nuestro segundo rival en el día de hoy Hay que venir con la mayor confianza del mundo ¿Vale? El equipo rival es muy posible que sea muy molesto Sobre todo con el tema de los combos Porque es un equipo de combo muy largo Vamos a ver ¿Vale? A ver si le puedo llegar al menos a hacer la explosión del Majin Vegetta Aunque sea Mira, tengo cartita verde aquí Jolín, pero es que empieza con Perfect Banis, tío Es que ¿Por qué le tiene que salir la Evanescencia? Perfecta, no lo sé ¿Vale? Que me lance el azul, por favor Esto me dará tiempo Vale, pues mira, perfecto Una Dos No pasa nada Taps Ya son dos cartas Perfecto Eso que me llevo, tíos Dos Perdón Dos cartas, dos cartas, tíos Más vale dos cartas que ninguna Vamos a por la siguiente Y luego ya hacemos la explosión de una ¿Vale? A ver si le quitamos media vida Uh, más de media vida Perfecto Vale, chill Chill, 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 chill Bueno, esa segunda carta verde no me la esperaba, eh No os voy a engañar Esa segunda carta verde la verdad es que no me la esperaba Me acaban de cagar aquí Esa segunda carta verde, os lo prometo, no me la esperaba ¿Era esperable? Sí, pero no me la esperaba Paciencia, tíos Es que no nos queda otra, ¿vale? Hay que aguantar Hay que aguantar Esto va a ser duro Muy duro esto Pero hay que aguantar Si consigo hacer la explosión Y dejar muy tocados a los enemigos Quizás Podemos llegar a sonreír, ¿vale? Esto va a ser muy difícil, chavales Muy difícil, ¿vale? Y si yo no tengo paciencia Esto no lo vamos a sacar ¿Vale? ¿Bien? Se va fuera Bellito Bien Vamos, 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 vamos ¿Vale? Ostras, no, es un problema porque tiene azul Claro, yo no lo he transformado Tiene azul No Qué pena Aunque igual a lo mejor me había matado también, te digo, ¿eh? Es muy probable que también el tío Podría ser que me hubiese destrozado Pero bueno Lanzo el Blast rápido Antes de que tenga esto Voy con el Rising ya Voy a lanzar el Strike porque se piensa que yo lanzo el Blast porque no me quedan más cartas Vale, mira, verde también me sirve A ver, yo he hecho lo que he podido, tíos La explosión, el cargarme a uno Ostras, salgo, salgo, ¿no? ¿Vale? Vale, nos queda solo el... Buah Espero que me dé, ¿eh? No Me lo como, me lo como, ¿eh? ¿Vale? Bien, carta de Strike Y nada, tíos Que sea lo que tenga que pasar, ¿vale? Que pase Madre mía, tíos Voy a sufrir mucho hoy Lo estoy pasando, está mal, tíos Porque esto es una presión espectacular Madre mía Vale Pues Majin Vegetta Bueno, equipo de Majin Busaga Yo cuando os digo que esto Es sufrido Yo lo digo totalmente en serio Vosotros a lo mejor os pensáis y decís No, Alex, es que estás ganando Has ganado dos combates No, 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 no Esto es sufrido No tengo la necesidad de engañar a nadie, ¿vale? ¿Vale? Por favor, una carta más No me la van a dar, ¿no? Nah, y encima mete el cover Bueno Es lo que hay Taps Verde Bien Dos verdes llevamos con el Majin Vegetta Ya la Le guardamos una para después O sea, no hay prisa ahora Ay, qué verde de la suerte Se viene el Blast Armor GG Vamos a este Nada más No hay prisa ahora No hay prisa ahora Siempre No hay prisa todavía No hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa Yo como Ycide A la Badora No hay prisa Dime Vale Que me le hace el azul No me importa Dale Dale Bien Majin Vegeta se va afuera, eh No sé si esto es bueno Me he quitado los bufos ¿En serio también el Majin Vegeta? Me he quitado los bufos No me lo puedo creer Bueno, vamos a ver que pasa ¿Vale? Pero no me esperaba yo este acontecimiento tan Inédito Que me quitase literalmente todos los bufos De verdad os lo digo No me lo esperaba No me lo esperaba, tíos Pero si al final No deja de ser una ultimate Tiene razón El juego No deja de ser una ultimate Lo que me ha lanzado Sí Claro, y no tengo la Star Wars con este Pues me voy fuera, tíos Me voy fuera, me voy fuera Se viene la primera, eh Pero bueno Tres partidas Perder una Creo que no es lo peor de todo, ¿no? Ostras, pero me pensaba yo que Claro, pero es una ultimate, Alex No es una pasiva ni es nada Es una ultimate Al final es... No, no, no Es que el juego está bien El juego ha hecho lo que tenía que hacer No, no, no Es que está bien Lo que ha pasado está bien hecho, tíos Es que está bien hecho De verdad Os lo digo en serio Está bien hecho Porque esto es una ultimate skill Y me tiene que quitar los bufos Bueno, me vas a ganar o no, tío Ahí está Bueno Me ha fastidiado Sí, porque Jolín, digo Ostras, quitamos a Majin Vegetta encima Le quitamos al personaje más fuerte de los tres, ¿no? Y podemos llegar, ¿no? A soñar, ¿no? En volver a ganar otro combate Pero no, no, no Es que está bien hecho, tío Es que no hay que darle más vueltas Uff Pues hay que tener cuidado Ahora en lanzar la ultimate Con el Majin Vegetta No explosionarlo por explosionarlo Quizás podríamos haber aguantado un poquito más Lanzar la ultimate Cuando estuviese el bellito en partida Y que cuando entrase otro personaje, ¿no? No pudiese quitarme los bufos O no sé qué hacer ahí, la verdad Quitarle quizás la primera vida a alguien Hay que pensar muy bien Para la próxima Esto está bien para la próxima, ¿no? Ostras, es que Jolín, solo he probado tres partidas a este equipo, ¿no? Y ganar dos de tres No está mal Esto hay que tenerlo en cuenta para la próxima, ¿vale? Para la próxima Pero bueno, vale, bien Vamos a por la siguiente, ¿vale? A ver que... Que nos cruzamos Pues nada, tíos Vamos con la última Deseadme toda la suerte del mundo Y vamos a ver A ver qué pasa El equipo, el rival Malo no es, ¿eh? Malo no es Voy a gastar full las cartas Tengo un draw menos de cartas Pero confío en que me la den ¿Vale? ¿Otra más? Vale, bueno, vale No hemos recibido mucho daño Voy a cargar el Gauge ya Eso también es lo positivo Metal Gotenks Ok Carta verde salvadora por parte del rival Uy, me rompió la carta de strike Ostras Vale, eso sí que ha sido totalmente... No, 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 no Por favor Ay, no, me lo puedo creer Por favor, Vegetta, entra Menos mal Menos mal Menos mal Pensaba que lo perdíamos todo, tíos Pensaba que lo perdía todo Os lo prometo Pensaba que se iba todo ya La oportunidad de ganar Pensaba que se iba ya, ¿eh? Ay, por favor Alex, por favor Concéntrate, va Puedo ganar Puedo ganar Puedo ganar ¿Vale? Corre Bien Lo elimina Bien Eliminado Bien, 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 bien Carta verde Esto es una Dragon Ball del Rising, ¿eh? Y encima cargo mi Gauge ya Si me lanza el Rising, obviamente se va afuera Majin, Vegetta, ¿eh? El transformable Obviamente No hace falta decirlo Porque ya lo sabéis Nooo, qué mala suerte, tío Qué mala suerte que ya tenga el cambio Bueno, la fusión Bueno, el cambio y la fusión, las dos cosas, ¿no? No, Dios Se tiene que ir este Es lo que hay Y yo, tíos Pues no sé Soñar en que puedo llegar a esquivar Alzar verde No sé qué hacer, tíos Ojalá se quede sin cartas, ¿eh? ¡Jua! ¿Qué puedo hacer? Esquivar Es que mi brazo es la de esquivar, tíos Ahí está Maldita mala suerte que tiene el Gauge cargado El Gogeta, tíos Porque iba a lanzar mi Rising ya, ¿eh? Os lo prometo Iba a lanzar mi Rising ya, tíos Quitó bufos, ¿eh? Quito bufos, quito bufos Lo único que tengo es la recuperación de vida muy bajada No recupero nada de vida, tíos Probar a veces unidades tan antiguas, tíos Es Detenerlo a no tenerlo todo, ¿no? Es literalmente Confiar en un personaje para siempre hacerme el 2x1 o el 3x1 final, claro Y si no te salen las cosas como ahora Que caes en la desesperación, ¿no? Literalmente te vas fuera súper rápido Porque mira que Lo habíamos tenido muy bien, ¿eh? Lo habíamos tenido muy bien, tíos Eliminando ahí al... Al Gotenf rápido Pero claro Es que el rival Vas con el miedo de que te lance el Rising Si te lanza el Rising, pues claro Pierdes al Majin Vegetta Y no quieres perderlo, tíos Es que no quieres perder al Majin Vegetta Porque es que es el personaje con el que confías Y claro Te toca cambiar al otro Majin Vegetta Y claro No te da las defensas suficientes Para que te acabe lanzando el Rising al otro, ¿no? Entonces claro Estás... Da igual lo que pase Que estás prácticamente out Estás prácticamente out de la partida Sufrir, tíos Sufrir y sufrir, ¿eh? Pues No sé cómo le vamos a sacar esto adelante Porque tiene dos personajes que son kitabufos Como lo es el... Pues que tendría que cargar... Para ganar esta partida Tengo que cargarme al Goku en Kidama, tíos Para ganar esta partida Tengo que eliminar al Goku en Kidama Si consigo eliminar al Goku en Kidama Puedo llegar a ganar Pero tengo que cargármelo, tíos Así que puede que esto sea una partida Muy larga Muy larga puede que sea, ¿eh? Intentando buscar la eliminación de ese... Genki-Dama Goku Vale, toma esto Bueno Es lo que hay Vale, dos cartas de energía Oh, qué poquito de daño, madre mía Vale, le consigo cazar Otro gauch Bueno, es el primer gauch que pierde, ¿no? Porque antes me hizo el cover Carta verde y cambiamos, ¿eh? Bien Buah, 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 buah Muy bien, ¿eh? Por favor, no podemos fallarlo Vale, 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 vale Si explosiono al Tarles Tarles se va fuera Ya no hay forma de cancelarme los quitabufos Tarles se va sin revivir, ¿eh? A ver quién entra Vale, entra este Entonces no me voy a jugar, ¿eh? No me voy a jugar de momento aún Vale Es lo que hay Puedo sacarlo adelante Pero, bueno, me tengo que esforzar muchísimo, tíos ¿Vale? No me lo puedo creer La vida es dura, ¿eh? Vale Y claro Ya no me quedan más personajes Ya no me quedan más personajes Tonto Claro, de verdad Ya no me quedan más personajes, tíos No puedo hacer nada más Ay, qué pena Bueno, pues, chavales Yo lo he intentado, ¿vale? O sea, jolín Que he jugado cuatro o cinco partidas He podido ganar dos Ostras, yo Sinceramente en el día de hoy Ya lo he hecho al principio del vídeo Yo no esperaba ganar ninguna partida La verdad Y... Claro, me queda más, tío Que he perdido el Vegetta, hombre No Que tire el matazombis El otro Vegetta No le quiten los buffos Porque entró después Se habría entrado el Vegetta antes Si Vegetta se habría comido el golpe Pues habría perdido el... Bueno, ya me habéis entendido ¿Eh? Sabéis cómo va el... El Legends Ay, qué pena Intenté ganar alguna más ¿No? La última Pero no ha podido ser Al final, pues, obviamente, tíos Es que está... Ya lo veis, ¿no? El Magic Vegetta LF apenas hace daño Este personaje El Zenkai Sparking Necesita las tres cartas verdes Y luego hace la explosión Quiero que te quiten los buffos Claro, todo depende del ultra, ¿no? Entonces, claro Si quieren hacer un showcase Donde los tres puedan llegar a hacer algo, ¿no? Es complicado Es realmente complicado Pero, jolín Ahora sí creo que hemos ganado dos partidas Yo me esperaba no ganar ninguna El día de hoy Creo que hemos podido competir en todas Me voy contento, tíos ¿Me da pena no haber ganado la última? Sí, pero bueno Me voy contento por haber Jugado de esta forma Contra todos estos rivales, ¿no? Que al final es... Ostras, tíos Estar el Magic Vegetta en el mismo equipo, tíos Con el Goku en Kidama Ostras, yo creo que... Mejor no se puede hacer, ¿no? Bueno, sí, en verdad Sí creo que se puede hacer mejor Porque se puede ganar la partida, ¿no? Pero bueno Me apetecía traer un equipillo así... Temático Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis sobre todo un pedazo de like Como siempre En un vídeo de Dragon Ball Legends Por todos mis amigos Y hasta la próxima Chao, chao